¡Cantaré al Señor porque me ha hecho bien! Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor, porque Él ha sido bueno. Bueno eres tú, enséñame tus estatutos. ¡Dios es bueno! Porque para siempre es su misericordia. ¡Dios es bueno! Porque para siempre es su misericordia. ¡Dios es bueno! Porque para siempre es su misericordia. ¡Dios es bueno! Buenas noches, Puerto Rico Mi anhelo, mi deseo, siempre has sido tú Mi castillo, mi esperanza, siempre has sido tú De mañana, te buscaré, sé que te hallaré Cada día, cuando me hables tú, te responderé Mi anhelo, mi deseo, siempre has sido tú Música Mi anhelo, mi deseo, siempre has sido tú Siempre has sido tú Es el tiempo de alabar a Dios Quiero que todos los adoradores se pongan de pie Con sus manos así Y ahora un grito de júbilo ¡Fuertorriqueño! ¡Fuertorriqueño! Es el tiempo de alabar a Dios Con la música, con nuestra canción, te alabamos hoy Con el júbilo de la adoración, te alabamos hoy Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios ¡Fuertorriqueño! 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 Por su eterno amor y su fidelidad le alabamos hoy Por su salvación y su gran bondad le alabamos hoy Hey, vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios Hey, vengan todos, es el tiempo de alabar ¡Ay, buen ruido! ¡Hey! Con la música y con nuestra canción, le alabamos hoy Con el júbilo de la adoración, le alabamos ¡Abra a ustedes! Hey, vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios Hey, vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios Yeah, vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios Hey, vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios Hey, vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios Hey, vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios Es el tiempo de alabar a Dios Es el tiempo de alabar a Dios A ver si sabe brincar en Puerto Rico El gozo del Señor me sostendrá El gozo del Señor me fortalecerá El gozo del Señor es la razón para celebrar El gozo del Señor es mi canción El gozo del Señor es mi celebración El gozo del Señor es mi razón para celebrar Puedo vivir en libertad Puedo luchar de su amistad Es un gozo que no alcanzo a explicar Puedo aplaudir Puedo aplaudir, puedo brincar Puedo sentir su gran bondad Es un gozo que no alcanzo a explicar Puedo vivir en libertad El gozo del Señor es mi manera El gozo del Señor es mi canción, el gozo del Señor es mi celebración, el gozo del Señor es la razón para celebrar. Puedo vivir en la libertad, puedo gozar de su amistad, es un gozo que no alcanzo a explicar. Puedo aplaudir, puedo brincar, puedo sentir su gran ondad, es un gozo que no alcanzo a explicar. Es el gozo del Señor. ¡Ahora usted! ¡A ver si hay gozo esta noche! ¡A ver si hay más gozo esta noche! ¡A ver si hay gozo esta noche! ¡Todo el mundo aplaudiendo así, dos veces! ¡Con una sonrisa sobre su boca! ¡Ahora brincando! Puedo vivir en libertad Puedo gozar de su amistad Es un gozo que no alcanzo a explicar Puedo aplaudir, puedo brincar Puedo sentir su gran verdad Es un gozo que no alcanzo a explicar Es el gozo del Señor ¡No los oigo! La Biblia dice que Jesús Nos vino a traer libertad ¿Cuántos están libres esta noche? ¿Cuántos están libres esta noche? Aplaudiendo así este merenguito Puedo vivir, puedo gozar Puedo decir, tengo libertad Puedo reír, puedo llorar Puedo decir, tengo libertad Puedo cantar Puedo correr, puedo danzar Tengo libertad Puedo amar, puedo alabar Puedo soñar, tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad 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 Tengo 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 libertad, libertad, libertad Tengo libertad, tengo libertad ¡Que se oiga la alegría! ¡Eh! ¡Bailando! ¡Todos vamos moviéndose! ¡De un lado para otro! ¡Tengo libertad! Tengo libertad Al que alijo libertad Libres en verdad ¡Que se oiga la alegría! ¡Saltando! ¡Gritando! ¡Tengo libertad! ¡Tengo libertad! ¡Tengo libertad! ¡Tengo libertad! Libertad ¡Aquí! 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 ¡Sí, amén! Al Rey de Reyes, Señor de señores Hoy te rendimos adoración Como una ofrenda a ti levantamos Un corazón lleno de pasión Al Rey de Reyes, Señor de señores Hoy te rendimos adoración Como una ofrenda a ti levantamos Un corazón lleno de pasión por alguien que nos salvó A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos de cada nación Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos de cada nación Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor Amén, sí, amén Dios maravilloso, reino y esposo Hoy veo presión, mi adoración Exalto tu nombre, declaro eres digno Corte de tu lado Eres el Señor 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 A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos de cada nación Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor 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 Amén Amén Escucha esto Que sobre su trono ahora está Y vestido en poder regresará Al motivo de nuestra libertad Al que resucitó Gloria Gloria La plenitud de la vida habita en él Todo existe por él y para él Nuestro salvador, verdadero infiel Incomparable es Al sustento de todo lo que hay Primogénito de toda creación A la imagen del invisible Dios Al Consolador Gloria Damos gloria Toda autoridad Toda majestad Sean al Rey Al que en todo tiene el primer lugar Al que es y que era y que será Al camino la vida y la verdad Al príncipe de paz Al que sobre su trono ahora está Y vestido en poder regresará Al motivo de nuestra libertad Al que resucitó Ayúdame a darle gloria 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 Fuerte Damos gloria Gloria Toda autoridad Toda majestad San al rey Al rey Al rey Y por medio de Jesús Dios reconcilió Dios reconcilió consigo al mundo Construyendo el camino hacia él Y la sangre de su cruz Vino a ser la paz que ahora se extiende Entre el cielo y la humanidad Gloria Vamos gloria Vamos gloria Gloria Vamos gloria Gloria Levanta su voz y diálogo Rígamos fuerte Vamos gloria 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 Vamos gloria Vamos gloria Ahora empiecen sus propias palabras A darle gloria Que se oye aquí en este lugar Gloria 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 Ayúdame con su cártico nuevo Gloria Gloria Vamos a llenar este lugar de adoración Gloria 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 En los cielos la gloria En la tierra la gloria En los cielos la gloria En la tierra la gloria En la tierra la gloria Gloria Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Ayúdenme a Puerto Rico Que se escuche la voz en la balanza En las naciones de la tierra La voz gloria Gloria en los cielos Gloria en la tierra Gloria en las naciones Gloria en tu pueblo Ahora diga conmigo Aleluya Aleluya Santo, santo Eres digno Como el sol espanta el frío Como padre a su niño Te quiero yo Como lluvia en primavera Como agua en tierra seca Te anhelo yo Te anhelo yo Mi Señor Mi buen Dios Fiel pastor Deseo tu amor Mi Jesús Mi Jesús Redentor Es por tu amor Que vivo Cuantos dicen amén Amén Ayúdenme Como el sol espanta el frío Como padre a su amor Como padre a su niño Fiel pastor Fiel pastor Deseo tu amor Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Redentor Es por tu amor Es por tu amor Que vivo Dígalo una vez más Mi Señor Mi Señor Mi buen Dios Mi buen Dios Mi buen Dios Fiel pastor Deseo tu amor Mi Jesús Mi Jesús Redentor Es por tu amor Que vivo Como el sol espanta el frío Como padre a su niño Te quiero yo Como lluvia en primavera Como agua en tierra seca Te anhelo yo Ayúdame Puerto Rico Mi Señor Mi buen Dios Mi buen Dios Fiel pastor Deseo tu amor Mi Jesús Redentor Es por tu amor Que vivo No dejaré pasar el día Sin darle a ti Mi adoración Y cuando sienta tu silencio Escucharé tu corazón Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi buen Dios Mi buen Dios Mi buen Dios Fiel pastor Mi buen Dios Deseo tu amor Mi Jesús Mi Jesús Redentor Es por tu amor Es por tu amor Que vivo hoy Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi buen Dios Mi Señor 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 Que sea tu amor Mi Jesús Redentor Es por tu amor Que vivo Él es fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Cada día contigo Yo he aprendido que tú Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Si camino a tu lado Yo sé Que seguro siempre estaré Porque eres fiel ¿Cuántos pueden decir a mí? El sol La luz El mar Azul Estrellas Sin fin Sin fin Son las pruebas de tu eternidad Oh Dios Oh Dios Tu amor Tu amor Por mí Mi fe En ti En ti En ti Oh Ayúdeme Ayúdeme Tú eres fiel Cada día contigo Yo he aprendido Yo he aprendido Yo he aprendido que tú No prestaré No prestaré Porque Eres fiel Fiel Levanto Levanto un grito contigo porque he aprendido que tú eres fiel tú eres fiel tú eres fiel si camino a tu lado yo sé que seguro siempre estaré porque eres fiel si camino a tu lado yo sé que seguro siempre estaré porque eres fiel eres fiel eres fiel eres fiel aplauda la fidelidad de Dios aplausos aplausos le cantamos le cantamos hoy al rey al rey de gloria al rey oh aleluya al rey al rey de gloria al rey oh aleluya aleluya al rey de gloria oh aleluya Al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir todo el honor, al que es digno de recibir nuestra alabanza, le cantamos hoy al Rey, al Rey de gloria, al Rey, oh Aleluya, al Rey, al Rey de gloria, al Rey, oh Aleluya. Al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir adoración, al que es digno de recibir nuestra alabanza, le cantamos hoy al Rey, al Rey de gloria, al Rey, oh Aleluya. Al Rey, al Rey, oh Aleluya. Levanta un grito de alegría, al Rey, oh Aleluya. Al Rey, oh Aleluya. 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 Levanten fuerte su voz al Rey Aleluya 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 Levanta sus manos al cielo y bátalas delante del Señor así Oh, aleluya Al Rey Oh, al Digno es el Cordero que fue inmolado Digno es el Cordero Al Rey Oh, aleluya Al Rey Oh, aleluya Solo voces Oh, aleluya Al Rey Oh, aleluya Al Rey Oh, aleluya Oh, aleluya Digno es Digno es Digno es Digno es Digno de gloria Oh, aleluya Ale, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Ale, oh, aleluya Ale, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Ale, oh, aleluya 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 En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos hoy la voz en su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh 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 Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Acabamos, aclamamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, oh, oh Oh, oh, oh No los oigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Fuerte Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh El mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no seca si sigo adorándolo Dígate a día seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto seguiremos levantándolo Oye con las manos arriba mi gente Oye Los que van para el cielo que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo El mismo que ha cambiado mi lamento por la danza El mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que es digno de alabanza Oh, oh, oh 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 Tiene Puerto Rico con tu mano arriba Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios, ¿cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios, dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, su bondad me alcanzó, su amor me rescató. Dios, su gracia me salvó, bueno es Dios. Dios, por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré. Dios, Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios, por eso cancelaré y nunca olvidaré, mis manos alzaré. Mis manos alzaré mi vida entregaré mi vida entregaré. Mi voz levantaré, bueno es Dios, y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel, bueno es Dios, 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 Dios Ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharlos a ustedes Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Dios Levanta sus manos y dígalo una vez más Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Vuelvo Gracias.